El hombre en esta vida Después que llega viejo Lo cogen en de chacota Lo consienten en la casa Pero es como una mascota Arrumao en un rincón Y las alpargatas rotas Porque como dice el dicho Lo que no sirve se bota Los cuerazos de los años A lo lejos se le nota Recordando aquellos tiempos De su juventud remota Que cargaba en el bolsillo 15 o 20 monocotas Un sombrero bolsalino Coraco, la viña y chota Un buen pantalón de lino Y un tremendo par de botas Calle arriba y calle abajo Como una mujer y otra Porque cuando estaba joven Lo que consigue lo bota Sin pensar en llegar a viejo Totalmente en bancarrota Un viejo enfermo y más limpio Que el pico de una gaviota Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las esperanzas pocas, porque hay un dicho que dice al que le toca, le toca. Hoy sentado en una silla, más serio que el rey de sota. Regido por una dieta de berenjena y chayota, lenteja con patepollo y caldo de caraota, por ahí como a las cuatro le zampan una compota. Y entre sollozos comenta que la vida no le importa, que a un viejo así como él hay que llevarlo a la horca. Porque ya se le cayeron los granos a la mazorca, su único y fiel compañero no separan ni las moscas. Busca pica un piezo de carne y el cuchillo no le corta.